Prepárese que si usted lo cree se va a sentar con él Bueno eso es lo que dice la Biblia Que vendrán del oriente, del occidente Y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos Así que yo voy con esa disposición De sentarme en el banco donde Abraham está sentado Pero para sentarse allí Tú tienes que haber demostrado Que eres un hombre y una mujer de fe Que le crees a Dios Así que Abraham escuche No se debilitó en la fe Esto me dice a mí que se mantuvo firme hasta el final La circunstancia no logró debilitar su fe Porque a veces la situación por la que estamos pasando Debilita la fe del creyente Hay gente que empieza creyendo Y en medio del proceso va perdiendo la fe Porque el proceso a veces es tan fuerte Que cada día, cada semana que pasa lo va debilitando Pero aquí me dice que Abraham no se debilitó en la fe Eso me quiere decir que se mantuvo firme Así profetizo que te vas a mantener En medio de esa situación en la que te encuentras No importa tu enfermedad No importa tu situación familiar No importa la condición por la que esté pasando Tú te vas a mantener firme Aplaudir a Dios porque yo lo creo Primera carta a Timoteo Capítulo 6 Versículo 12 Cuando usted lo tenga diga amén pastor Repito Primera carta a Timoteo Capítulo 6 Verso 12 Un solo verso hay allí que voy a leer Leemos en el nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Mire lo que dice allí Pelea La buena batalla De que? De la fe Diga conmigo Pelea La buena batalla De la fe Y escuche Echa mano de que? De la vida eterna A la cual así mismo Fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante De muchos Testigos Alguien levante la mano Y dele gracias a Dios Por esta palabra Padre me dispongo a hablar tu palabra Te damos gracias por ella Te pedimos Señor Que mientras hablamos tu palabra La fe de tu pueblo crezca Que el que vino enfermo Sea sanado Que el que vino atado Sea libre Y que el que vino perdido Haya la salvación de su alma En el nombre de Jesús La iglesia dice Amén Démosle otro aplauso A Dios fuerte Y entramos en esta palabra Vamos más fuerte hermano Acomódese Acomódese Y dérselo fuerte Aleluya Alguien puede decir Aleluya Alguien puede decir Gloria a Dios Escuche el mensaje Que Dios me ha dado Para predicar hoy Enemigos De la fe Si usted no lo sabía La fe tiene enemigos Diga conmigo Enemigos De la fe Se lo voy a enseñar Por la palabra La fe tiene enemigos El apóstol Pablo Le escribió A su hijo En la fe Timoteo Y el apóstol Pablo Le está diciendo Quiero que pelee Que pelee La buena Batalla De la fe Pablo le dice A Timoteo La fe Tiene batalla La fe Tiene guerra Todo el que decide Creerle a Dios Va a tener que pelear Con los enemigos De la fe Pero te voy a Profetizar Te voy a profetizar A profetizar algo Vas a vencer En el nombre De Jesús De Nazaret Aplaude a Dios ¿Lo crees? ¿Lo crees? Profetizo Que vas a vencer Cada persona Que decide Creerle a Dios Va a tener que Pelear la batalla De la fe Escuche Cada persona Que quiera Recibir un milagro Va a tener Que demostrar Que le cree a Dios Porque los milagros No son para Incrédulos Los milagros Son para gente Creyente Que le creen a Dios Y de eso Usted es uno Aplaude a Dios Porque así será Aleluya Pablo le dijo Timoteo Pelea La batalla De la fe Así que si la fe Tiene batalla Es porque tiene enemigos Está aquí Dije que si la fe Tiene batalla Es porque tiene enemigos Enemigos que la atacan Ahora ¿Quiénes son Esos enemigos? ¿Y por qué Pablo le dice Pelea? Aleluya Eso vengo a decirte Hoy Pelea Dije pelea Pelea por tu milagro Pelea por tu casa Pelea por tus hijos Pelea por tu salvación Gloria a Dios Alguien dígale Al que está a su lado Pelea Pelea Alaba a Dios En esta hora Por favor Aplauda fuerte Al Rey Y diga Pelea Pastor ¿Y con quién peleo? Te lo voy a decir ahora Existen enemigos Espirituales Hermano Que estos enemigos Batallan Contra la fe Del creyente Y alguno de ellos Escuche Quienes son La incredulidad El miedo La duda Usted va a tener Que enfrentarse Con la incredulidad Que es un espíritu Va a tener Que enfrentarse Con el miedo Que es otro espíritu Y va a tener Que enfrentarse Con la duda Si usted quiere Ver un milagro En la presencia De Dios Alguien aplauda a Dios Porque lo va a saber Habrá alguien Que le crea a Dios Aquí hoy Así que la fe Tiene enemigo Hermano La Biblia La Biblia me dice En Mateo Capítulo 13 Versículo 58 Hablando de Algo que Aconteció En Nazaret Dice la Biblia Que Jesús Fue a su ciudad A Nazaret Nazaret fue La ciudad Donde Jesús Creció Donde Jesús Se crió Y dice allí En Mateos 13 58 Que no hizo allí Muchos milagros A causa De la incredulidad De ellos Nuestro Señor Jesucristo Hermano El ungido Del Señor Que el Espíritu De Dios Vino sobre él Y se posó Sobre él Se quedó Con él Estando Jesús ungido Dijo Voy a ir a Nazaret Voy a sanar Los enfermos Voy a libertar Los endemoniados Voy a hacer milagro A donde me crié En mi pueblo En mi ciudad Y cuando llegó La Biblia dice Que no pudo hacer Milagros allí A causa De la incredulidad De ellos Entonces Esto me enseña Que la incredulidad Detiene El poder De Dios A tu favor Alaba Dios Escúcheme Ese día No era que Jesús no estaba Ungido Ese día El Espíritu De Dios Estaba con él Estoy seguro ¿Quién más lo cree? Ese día Jesús estaba Ungido El Espíritu De Dios Estaba sobre él De hecho Hasta los ángeles Estaban allí Pero hay un Espíritu De incredulidad Que espero en Dios Que no esté Por aquí cerca Porque hoy Vamos a ver El poder De Dios Sanando gente Aquí Alguien puede Decirme Amén Pastor Yo lo creo Hoy atamos El Espíritu De incredulidad En la gente Lo neutralizamos Y lo enviamos Al infierno Sin retorno Ese Espíritu Ese Espíritu En lo que pasa En lo que pasa Diferente a usted Usted tiene Fe Y hoy va a ver El poder de Dios Porque usted Le está creyendo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aplaude a Dios Por favor Aleluya Aleluya Posiblemente Lo vieron Menospreciaron Su propia gente Lo menospreciaron No le dieron El valor Que Él se merece Ay aplaude a Dios Por favor Alguien aplauda a Dios Así hay gente Que no menosprecia Así hay gente Que no menosprecia Y no valora Lo que Dios Ha puesto en nosotros Y por eso Jesús dijo No hay profeta Sin honra Sino en su propia tierra ¿Está entendiendo? Jesús abrió su boca Y dijo No hay profeta Sin honra Sino en su propia tierra Si tal vez Yo hubiese venido De lejos Me creen Pero como ustedes Me vieron crecer En la ciudad Alaba la gloria De Dios No me valoraron No me honraron Como debieron De honrarme Alaba la gloria Del Señor Y dice Que hubo en ello Incredulidad ¿Sabe lo que He aprendido Entonces? Que los milagros No solo dependen Del predicador Predícalo Porque si nada más Hubiese dependido Del predicador Jesús hace mucho Milagro allí Lo que pasa Es que si el Predicador cree Pero la persona Incrédula Hay problema Porque fe Más fe Le he dicho Que es igual A milagro Y la Biblia Dice que Él no pudo Primera vez Que yo encuentro En la Biblia Que dice Que Jesús No pudo Hacer Milagros Muchos milagros Allí Salvo Que sanó Alguno Poniéndole La mano Para poder Sanarlo Tuvo que Ponerle La mano Alaba La gloria De Dios Alguien Alabe A Dios La incredulidad Impidió Que Jesús Hiciera Muchos Milagros En Nazaret Así que Esto me enseña Que no solo Depende Del predicador Porque a veces El predicador Está ungido Como hoy Me siento Ungido Gracias por Ese grupo Que lo creyó Como hoy Que me siento Ungido Como hoy Que siento Que la fe La tengo Activa Mi alma Te alaba Alaba La gloria De Dios Si, si Lo estoy creyendo Lo estoy creyendo Muchas veces El predicador Viene Con la fe Suficiente Con la confianza Suficiente Pero necesita Que el que va A recibir El milagro No sea Incredulo Si no creyente Alguien aplauda A Dios Porque es así El reino De Dios Es para gente De fe Lo voy a volver A repetir El reino De Dios Es para gente De fe Los incrédulos No heredarán El reino De Dios El reino De Dios No es para gente Incrédula Los incrédulos Se perderán En el reino De Dios No hay incrédulos Ni va a haber Porque la salvación Es por medio De la fe No es por obra Para que nadie Se gloríe La salvación Es por medio De la fe Todo el que quiera Salvarse Va a tener que creer Creer en que Creer en Jesucristo El Hijo de Dios Creer en su sangre Que derramó En la cruz del Calvario Creer en su muerte Alaba la gloria De Dios Creer en su resurrección Alaba la gloria De Dios Creer en su asesión A los cielos Alaba la gloria De Dios Creer que se sentó A la diestra Del poder De Dios Alguien dice Amén a eso Tienes que creerlo Y no podemos Recibir milagros Si somos incrédulos Así que Tengo que decirte Esto Tienes que pelear Con la incredulidad No puedes Dejarte vencer Por la incredulidad ¿Está aquí? En la Biblia Hay un ejemplo De alguien Que tenía Una situación Difícil Humanamente Era imposible Que él viera Ese milagro En su vida Y en su familia Pero la Biblia Me dice Que este hombre Le creyó A Dios Y todo el que Le cree a Dios Es coronado Por el Señor Porque él es Galardonador De lo que le creen Y de lo que le buscan Habrá alguien Que diga Amén En esta hora Aplaude fuerte Aleluya Hoy quiero hablarte De un hombre De fe Un poco De este hombre Y este hombre De fe Se llama Abraham Abraham Le creyó A Dios A pesar De la situación En la que Él estaba Él y su esposa La Biblia Dice en Romanos Capítulo 4 Verso 19 En adelante Oiga lo que dice Y Abraham No se debilitó En la fe Al considerar Su cuerpo Que estaba Ya como muerto Siendo Casi de 100 años O la esterilidad De la matriz De Sara Tampoco Dudó Por la incredulidad De la promesa De Dios Sino que Se fortaleció En fe Dando Gloria A Dios Eso vamos a hacer Nosotros Nos vamos a fortalecer En fe Dando Gloria A Dios Quien más se atreve A dar Gloria A Dios En medio del problema En medio de la dificultad Atrévete A dar Gloria A Dios Y escuche El verso 21 Dice Que él estaba Plenamente Convencido De que también Dios Era poderoso Para hacer Lo que le había Prometido Aplaudí a Dios Porque así yo lo creo Te quiero hablar De cuatro puntos Te quiero hablar De cuatro puntos Importantes Que me menciona Este capítulo Número uno Abraham No se debilitó En la fe Número dos Tampoco dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Número tres Estaba plenamente Convencido Que Dios Era poderoso Para hacer El milagro Y número cuatro Se fortaleció Dando Gloria A Dios Quien más se fortalece Dando Gloria A Dios Dios Guau Escúchame Yo alaba a Dios Por este gran hombre Abraham Y creo que cuando Llegue al cielo Lo voy a abrazar Voy a preguntar Quien es Abraham Aquí Quien es Abraham Cuando Dios Me permita Llegar al cielo Voy a preguntar Abraham ¿Cuál es? Me imagino Ese jovencito Que va a decir Yo Yo soy Abraham Si porque allá No hay viejo Alaba la gloria Allá Allá en el cielo No hay viejo Alaba a Dios Le voy a decir Dame un abrazo Abraham Tú fuiste Mi inspiración Y si está sentado Le voy a decir Dame un ladito Por favor Que me voy a sentar Al lado tuyo Quien más se va a sentar Con Abraham Bueno Eso es lo que dice La Biblia Que vendrán Del oriente Del occidente Y se sentarán Con Abraham En el reino De los cielos Así que yo voy Con esa disposición De sentarme En el banco Donde Abraham Está sentado Quien más me dice Yo también Quien más me dice Yo también Me voy a sentar allí Prepárese Que si usted lo cree Se va a sentar con él Porque Jesús dijo Que muchos vendrán Del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob Pero para sentarse allí Ay Dios mío Para sentarse En ese banco Tú tienes que haber Demostrado Que eres un hombre Y una mujer De fe Que le crees A Dios Así que Abraham Escuche No se debilitó En la fe Esto me dice A mí Que se mantuvo Firme Hasta el final La circunstancia No logró Debilitar Su fe Porque a veces La situación Por la que estamos Pasando Debilita La fe Del creyente Hay gente Que empieza Creyendo Y en medio Del proceso Va perdiendo La fe Porque el proceso A veces Es tan fuerte Que cada día Cada semana Que pasa Lo va debilitando Pero aquí Me dice Que Abraham No se debilitó En la fe Eso me quiere decir Que se mantuvo Ay Dios mío Dice Eso quiere decir Que se mantuvo Firme Así profetizo Que te vas A mantener En medio De esa situación En la que te Encuentra No importa Tu enfermedad No importa Tu situación Familiar No importa La condición Por la que Esté pasando Tú te vas A mantener Firme Aplaude a Dios Porque yo lo creo Aleluya Segunda cosa Que hizo Abraham En su proceso Es que tampoco Dudó Por la incredulidad De la promesa De Dios Me llama esto La atención Que tampoco Dudó Por incredulidad De la promesa De Dios Esto quiere decir Que no dejó Que la incredulidad Debilitara Su fe ¿Sabes por qué No permitió Que la incredulidad Debilitara Su fe? Porque él Estaba seguro Porque él Estaba confiado Y él decía Si Dios Lo prometió Él lo va a cumplir Porque él No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Alguien aplauda A Dios Porque así es Aplaude Celebra Tu milagro También Y dice Que estaba Plenamente Convencido Que Dios Era poderoso Para hacer Lo que le había Prometido Hermano Si Dios Te dijo Algo Confía No lo Dude Mantente Creyendo Esa palabra No flaquee En medio Del proceso Está aquí La iglesia Abraham Se mantuvo Plenamente Convencido De que Dios Era poderoso Para hacer Lo que le había Prometido Y otra cosa Que fortalece La fe Mientras esperamos Es dando Gloria Dice Se mantuvo Dando Gloria A Dios Eso quiere decir Que él decía Gloria a Dios Porque ya mi hijo Viene Gloria a Dios Porque Sara No morirá Sin darme Ese muchacho Gloria Gloria a Dios Porque Dios Sabrá Cómo lo va a hacer Gloria A Dios Porque él Me prometió Que el año Que viene Voy a abrazar Mi hijo Como así Me dijo En la palabra Está aquí La iglesia Alguien puede Fortalecerse Dando gloria A Dios En medio Del proceso Fortalécete Dando gloria A Dios Debemos Debemos Su cuerpo Su cuerpo Porque Abraham Porque Abraham No solo tuvo A Isa Después de eso Sino que se casó Después que Después que su esposa Sara murió Se casó Con otra mujer Y le pegó Varios muchachos Alaba la gloria De Dios O sea Alguien Alabe A Dios El hombre Estaba fuerte En medio De su situación Abraham Se fortaleció Dando Gloria A Dios Porque él Sabía Que Dios Cumple Lo que Promete La pregunta Es que Dios Te ha Prometido Que Dios Te ha Prometido La Biblia Dice que Si nosotros Fuéramos Infieles Él Permanece Fiel Porque Él no puede Negarse A sí Mismo Está creyendo Eso Puede Darle otro Aplauso A Dios Y seguimos Aleluya Alguien puede Creer que Dios Es fiel Que Dios No miente Que Dios Cumple sus Promesas Aleluya Que él no es Hombre para Que mienta Ni hijo De hombre Para que Se arrepienta Así que Abraham Venció La incredulidad Y venció La duda Y la Biblia Dice que Dios Le puso Como título Abraham El padre De la fe Wow Alguien aplauda A Dios Por Abraham Dale Treinta Segundos De aplauso A Dios Por este Hombre Abraham El padre De la fe Wow Me llena Eso de gozo Abraham El padre De la fe Todos los que Tienen fe Son hijos De Abraham Y él Es el mayor Ejemplo A Dios Le plació Ponerlo a él Como el mayor Ejemplo De los hombres Y mujeres De fe Ahora dice La Biblia Que lo que Son de fe Son hijos Del padre Abraham Habrá algún hijo No de Abraham De Abraham Aquí Gracias por esas manos Que se levantaron Pregunto Habrá algún hijo De Abraham Aquí hoy Pues dale gloria A Dios Y empieza a dar Gracias por lo que Dios va a hacer Contigo Empieza a dar Gracias por lo que Dios va a hacer Contigo Si Abraham Venció la Incredulidad Y venció La duda Yo creo Que yo también La voy a vencer ¿Alguna vez Te ha visitado La incredulidad? ¿La duda Te ha visitado? ¿Usted sabe Cómo habla La duda Y tú te crees Que Dios Te va a dar Eso que tú Estés pidiendo Y la duda Te pone difícil La cosa Los médicos Te dicen Que tú tienes Esa columna De viada Los médicos Te dicen Que tú tienes Ese hueso roto Que eso jamás Vuelve a empatarse Los médicos Dicen Que ese cáncer No tiene cura Y la duda Dice Y tú te crees Tú te crees Que Dios Te va a curar Y la duda Vuelve y dice Y tú te crees Que ya tú vas Para los 50 años Esperando A un esposo Si tú no lo conseguiste Cuando tenía 30 Si no lo conseguiste Cuando tenía 35 Dice la duda Ahora tú te crees Que a los 50 Ya que tú Estás pasando Cuidado De la edad Que atrae De la edad Que conquista No dice No dice la duda Muchacha Tú vas a morir Sola Alguien alaba a Dios Diga mentira Del diablo Dígalo de nuevo Mentira del diablo Y diga duda Cállate Cállate Duda Cállate Cállate Vas a morir Vas a morir De esa enfermedad A ti no te sana Ni el médico chino Esa enfermedad Que tú tienes No tiene cura Y tú Dí que confiando Dí que Dios Te va a sanar Esa es la duda Que habla así Entonces usted Tiene que pararse En el mundo espiritual Y decirle duda Ponte ahí al frente Que te voy a decir algo Duda párate Al frente ¿Quién se atreve A hablarle a la duda Hoy aquí? ¿Quién se atreve A profetizarle a la duda? Y decirle Oye bien Lo que te voy a decir Duda El Dios Al cual yo sirvo Se llama El Dios Todopoderoso Lo que te quiero decir Con esto Es que para Él No hay nada Imposible Y si lo que yo necesito No existe Entonces Él con su poder Lo crea Para Aplaudir ahora Celebra ahora Celebra ahora Celebra 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 Yo creo que hoy Alguien le va a hablar A la duda Es más Usted se va Y más para allá Hoy usted le va a dar Un golpe En la cara Apártate De mi duda Yo soy un hombre De fe Que veré La gloria De Dios Porque al que cree Nada Le es imposible Wow Aplaude a Dios Alguien aplaude a Dios Hoy le vamos a hablar A la duda Y hoy le vamos a hablar A la incredulidad Está aquí Está aquí Así que mire Posiblemente a usted Lo haya visitado La duda Pero usted tiene que tener Al creyente Al creyente ¿Usted sabía que cuando Dios Creó al hombre El hombre no conocía El miedo Está aquí La Biblia dice Que cuando Dios Creó al hombre Lo creó santo Y perfecto Y si así es Entonces el hombre No conocía El miedo Y si el era eterno En la tierra Miedo a que Si la muerte No lo podía tocar A que le tengo miedo Si soy eterno Nada me puede quitar La vida A que temer Así que mire Cuando Dios Creó al hombre El hombre no sabía Lo que era el miedo Cuando aparece el miedo Con el pecado Lo primero Que el hombre sintió Cuando pecó Fue miedo Cuando Jehová llega Al jardín del Edén Y dice Adán Adán ¿Dónde estás? No porque Él no sabía Dónde estaba Porque Dios sabía Que estaba ahí Lo que pasa Es que Dios No hace preguntas Para que hablemos Adán Adán Ramón Juana Carmen Pedro Ponga su nombre Ahí te están llamando Cuando Dios Nos quiere hablar Nos llama por el nombre Porque quiere hacernos Una pregunta Y en este caso Le dijo Adán ¿Dónde estás? Y él dijo Detrás de los arbustos ¿Qué haces ahí? Tuve miedo Al oír tu voz Tuve miedo Al oír tu voz Ajá ¿Y por qué tenías miedo? Porque tú antes No me tenía miedo Y entonces Él dice Tuve miedo Y me escondí Y Dios le dice Has comido del árbol Que te dije Que no comiera Apareció el miedo En escena Pero el hombre No le tenía miedo A nada Y de hecho La perfección Que Jesús Hecho carne No le tenía miedo A nada Tampoco Aplauda a Dios Alguien aplauda a Dios Con fuerza ¿Sabe lo que aprendí? Que el miedo Debilita La fe Del creyente Así que usted No le tenga miedo A nada Ni a nadie Jesús mismo Le dijo A sus discípulos No le tengáis miedo A nada Y le dijo No tengan miedo A los que matan El cuerpo Porque solo pueden Tocar el cuerpo Y nada Pueden hacer Con el alma Así que le digo No le tengan miedo A nada Así que usted Yo estamos Como dijo Jesús No le tenemos miedo A nada Aplauda a Dios Diga No le tengo miedo A nada La fe El miedo Debilita La fe En el creyente Y te voy a dar Un ejemplo En Mateo Capítulo 14 Está la historia De Pedro Que cuando Jesús Le da una palabra Pedro dijo Si eres tú Señor Manda que yo vaya Caminando a ti Sobre las aguas Y dice que Jesús Le dijo Ven camina Y Pedro Lleno de fe Porque para salir De la barca En una noche Con vientos Con grande sol Hay que tener fe Y Pedro Salió de la barca Y la Biblia Dice que empezó A caminar Sobre las aguas Pero dice La Biblia En el verso 30 Pero viendo El fuerte viento Tuvo Miedo Ahí está Estaba caminando En fe Sobre las aguas Pero se desenfocó De Jesús Y miró el viento Cuando miró El viento Sintió miedo Y dice Que cuando sintió Miedo Dice Comenzó A hundirse Esto me enseña A mí Que el miedo Hunde La fe Del creyente ¿Está entendiendo? Así que si tú Quieres un milagro Y vas a tener Que decirle miedo Apártate de mí Diga miedo Fuera Vamos a abrir La boca Dile miedo Fuera Hay gente Que tienen El milagro Al frente Y yo le digo Camine Camine Suelte La muleta Tengo miedo Bueno Pues si tienes Miedo No vas a ver El milagro Porque el miedo Paraliza La fe Del creyente Me gusta eso Que cuando Pablo Estaba predicando Le dijo A un hombre Que tenía Los tobillos Las piernas Dobladas Que era paralítico Cojo de nacimiento Pablo le dijo Levántate Y cuando Pablo Le dijo Levántate Dice que Él brincando Pablo le dice Levántate Y ponte derecho Y dice la Biblia Que él brincó Usted sabe Lo que me Lo que me enseña Eso Que él se fue Más allá De lo que Pablo Le dijo Pablo le dijo Levántate Y él brincó Y cuando brincó Los tobillos Se le enderezaron Las piernas Se le arreglaron Y caminó Así que cuando yo Te diga Levántate Cuando yo te diga Camina Sal corriendo Ay donde están Los que vinieron A alabar a Dios Aquí Cuando yo te diga Levanta la mano Levanta los dos brazos Cuando yo te diga Mueve el pie Mueve las dos piernas Pablo le dijo Levántate Y él saltando Como diciendo Pablo Yo nada más estaba esperando La palabra Pablo le dijo Levántate Y ponte derecho Y él saltando Saltando O sea que el hombre Tenía una fe grande Está aquí la iglesia Pero mire lo contrario Con Pedro Y viendo el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Y al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué Dudaste? O sea que hay gente Que pueden empezar A caminar en el milagro Y hundirse en el camino Porque para tú Mantenerte en la fe Y caminando en el milagro Tiene que decirle A la duda Y tiene que decirle Al miedo Tú no tienes parte Conmigo Está aquí la iglesia ¿Quién me dice Amén a eso? Así que dígale miedo Te vas de mi vida Te vas Te vas Te vas Dígale miedo Te vas Duda Te vas Hoy le vamos a hablar Al miedo aquí también ¿Habrá alguno Que tenga miedo aquí? ¿Dónde están los valientes De Jehová aquí? ¿Dónde están los valientes? No tenga miedo Porque de esa tú no vas a morir No tengas miedo Y con esto voy terminando Porque el miedo Debilita la fe del creyente Pedro tenía fe Pero viendo el viento Tuvo miedo Y el miedo Le debilitó la fe Y cuando su fe se debilitó Le llegó la duda Y se hundió en el agua Así que el miedo Nos hace infructuoso Improductivo Está aquí Y escúcheme El miedo es un sentimiento Inherente en el ser humano Vive dentro de nosotros Ahora tenemos que aprender A controlarlo A todo nos va a visitar el miedo Sea sincero ¿Cuántas veces lo ha visitado el miedo? A mí me ha visitado Tengo que ser sincero A todo hombre y mujer En algún momento El miedo te ha visitado Ahora ¿Qué tú has hecho con el miedo? Cuando el miedo te visita ¿Qué tú haces? Porque hay gente Que el miedo Lo controla Predícalo Lo manipula el miedo Como él quiere Se equivocó con nosotros Se equivocó Alaba a Dios ahora El que tiene fe No tiene miedo El que tiene fe Está confiado Está seguro Porque la fe Es certeza Es seguridad Es convicción De lo que se espera Y con esto voy terminando Cuando el miedo te visite Derríbalo con la fe Vamos, vamos, vamos Dije que cuando el miedo te visite Derríbalo con la fe El miedo es todo lo negativo A la fe El miedo es algo negativo Pero la fe es algo positivo El miedo te dice Te vas a morir Y la fe te dice Vas a vivir El miedo te dice Vas a fracasar No lo haga Y la fe te dice Haz lo que te va a ir bien El miedo te dice No hay solución Al problema No hay salida Pero la fe te dice Dios te va a sacar De allí No te desespere Dios te va a abrir Una puerta Agarra eso Agarra eso El miedo te dice Te va a hundir Y la fe te dice Sigue caminando Que no te vas a hundir Está aquí la iglesia El miedo te dice No vas a salir De esa deuda Pero la fe te dice Dios te la va a pagar Dios te la va a cancelar Alaba a Dios El miedo te dice Vas a morir sola Vas a morir solo La fe te dice No prepárate Que en pocos días Dios te va a casar Dios te va a dar Tu compañero Dios te va a dar Tu compañera Agarra eso El miedo te dice A ti no hay quien te ayude Pero Dios te dice Yo estoy contigo Como poderoso Gigante El miedo te dice Te vas a perder Pero la fe te dice Te vas a salvar Alguien aplauda a Dios Porque yo sé Yo sé lo que te estoy diciendo Solo se necesita Tener fe para triunfar En la vida ¿Alguien lo cree eso? Y algo que me gusta De la Biblia Que nos llama Creyentes ¿Qué es usted? Creyente Dígalo de nuevo ¿Qué es usted? Creyente ¿Sabe lo que significa eso? Que usted no es incrédulo Que usted no es de lo que duda Sino de lo que le cree a Dios El incrédulo es aquel que no cree Que le cuesta creer Pero la Biblia nos llama Creyentes Nosotros no somos incrédulos Nosotros somos creyentes Diga yo soy creyente Nuestro líder es el autor Y el consumador de la fe ¿Usted sabe lo que es un autor? El creador El fabricante El diseñador Jesús es el autor Y consumador De la fe La fe Él la creó Alguien alaba a Dios por eso Y como Oiga bien Como autor Él es el creador El fabricante de la fe Y el diseñador Y dice Y Él es el consumador ¿Usted sabe lo que significa eso? El que la lleva hasta el final El que la completa El que la ejecuta El que la termina Cuando Dios Encuentra un hombre de fe Te lleva hasta el final Te completa el milagro Que tú declaras Oh aplaude a Dios Si tú lo estás creyendo Nuestra fe viene Del autor Y consumador De nuestra fe ¿Está conmigo? Y con esto termino Hay gente que le tiene miedo Casi a todo ¿Conoce usted a alguien así? Que son miedosos Hay gente que vive en asustado Alaba a Dios Yo espero que no sea usted Le tiene miedo a la oscuridad Eso es un cuco Donde no hay luz No, yo no paso por ahí Porque la oscuridad Le da grima Le da miedo No, yo no veo Yo no veo Por ahí yo no paso Eso está muy oscuro Hay gente así Que le teme a la oscuridad ¿Está aquí? Hay otro que le teme A la soledad No me deje solo Yo no me puedo Quedar solo Se me entra uno nervio Alaba la gloria de Dios Gente que le teme A la soledad Bueno, yo lo veo Muy serio No pueden soportar Estar solo Estar sola Y a veces Dios Quiere que te quedes solo Para tratar contigo Dios deseando Que te quedes solo Porque quieres Revelarte algo Pero el miedo No deja que Dios Se te rebele Porque tiene miedo A la soledad ¿Qué hizo Jacob? Se quedó solo Dice que apartó Su esposa Y sus hijos Y dijo Me voy a quedar solo Porque hoy quiero tener Un encuentro personal Con Dios Y dice que estando solo Peleó con el ángel De Jehová Alaba a Dios Alaba a Dios Hay otros que le tienen miedo Al futuro Le temen El futuro es un cuco Para ellos Porque ellos temen A lo desconocido No sé lo que va a pasar Mañana Y eso lo mantiene nervioso No hermano Dios me dice que el futuro Él lo tiene en su mano Descansa Alaba a Dios Alguien puede decir Amén a eso Y con este último temor Termino Gente que le tiene miedo Al fracaso Y por eso Nunca tendrán un negocio Porque le temen A fracasar Le llegan las ideas Pero el miedo No lo deja arrancar La idea es buena Podría irme bien Dios podría Dame una empresa Pero tengo miedo Y si fracaso Y si no me va bien Y si quiebro Tengo miedo Hoy apártate del miedo Sacúdete 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 Al que está a su lado Sacúdete del miedo Sacúdete el miedo Sacúdete el miedo Sacúdete el miedo Sacúdete del miedo Que posiblemente Hay una empresa Esperando por ti Gracias por ese grupo Sacúdete del miedo Que puede haber un negocio Esperando que tú Lo emprendas Sacúdete del miedo Oiga lo que Dios me revela ¿Tú sabes por qué Hay alguna madre Que no han tenido hijos? Por miedo Porque le han dicho Que da la luz Eso es algo terrible Y temen Si morirán Sola Porque le tienen miedo Al embarazo Le tienen miedo A dar a luz Le tienen miedo A la cesárea Pero hay otra Que dice Miedo Apártate de mí Yo no voy a morir Sola Yo no voy a morir Sola Yo voy a ser Una madre de hijos Miedo Apártate de mí Miedo Aparta Alguien diga Apártate Así que vengo A hablarle a gente De valor Hoy aquí Y a gente Que le cree a Dios Y a gente Que no duda De que el milagro Es hoy No es mañana El milagro Es hoy Que cuando yo te diga Camina Tú vas a salir Corriendo Ay gracias Gracias por ese grupo Gracias por ese grupo Que me dijo Amén Pastor Que cuando diga Como dijo Pablo Levántate Vas a brincar Es contigo Que estoy hablando Es contigo Es 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 Donde están Los que le creen A Dios Llegó la hora De orar Llegó la hora De orar Pon tu fe A orar Tú que viniste Enfermo Pasa Pasa Porque hoy Le voy a hablar A esa enfermedad Tú que viniste Con ese quebranto Pasa Porque hoy Le voy a hablar A ese quebranto Tú que viniste Enfermo De la espalda Pasa Que hoy Dios te va a sanar De ese dolor De espalda Tú que viniste Con problemas En los riñones Pasa Que Dios Te va a sanar Los riñones Tú que viniste Con problemas En la pierna Ven sacudiendo La pierna Que desde ya Las piernas Van a empezar A revivir Los huesos Van a empezar A revivir Los tendones Van a empezar A cobrar vida Ese problema Te va a tener Que sortar Esa dificultad Te va a tener Que sortar Estoy llamando A los enfermos Ahora Todo el que vino Enfermo Venga Usted que tomó Medicamento Y no sana Venga Usted que ya Visitó al médico Y le dieron Un diagnóstico Negativo Venga Porque toda Enfermedad Se va a ir De tu cuerpo Ahora Todo lo que No viene De Dios Que te oprime Se va a ir De tu cuerpo Alguien puede decir Amén A eso Estoy profetizando Que Dios Te va a sanar Que Dios Va a hacer Milagros Desde ya Desde que pasaste Alante Vamos Desde que pasaste Alante Ya Esa es una Actitud De fe De que hoy Es el día De tu milagro De que hoy Es el día De que hable De la grandeza De tu Dios Se va Se va ¿Dónde están Los que le creen A Dios Ahí Ense lugar 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 Y declare Toda enfermedad Se va Se va Declare Toda enfermedad Se va Ense lugar Ense lugar Ense lugar Dios Está moviendo Toda enfermedad Se va Se va Vamos Dígalos Ense lugar La iglesia Cantando eso Ense lugar El poder de Dios Va a caer Sobre ustedes Toda enfermedad Se va Se va Va a ser Milagros ¿Dónde están Los que no creen Ense lugar Y ense lugar Y ense lugar Lo he hecho Lo he hecho Fuera Levántela Y dígalo Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho Fuera Lo he hecho Fuera Otra vez Dígalo Todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho Fuera Declárenlo Lo he hecho Fuera Otra vez Y todo lo que no Viene de Dios Lo he hecho Fuera Lo he hecho Fuera Cantas ahora Déjame decir esto Quiero que gente De fe Se pongan atrás De toda esa gente Porque hoy La unción Va a ser tan fuerte Que hay algunos Que no lo voy a tocar Así que si yo No le toco No creas Que no vas a recibir El milagro Porque la palabra Que te voy a dar Es tan poderosa Que va a provocar El milagro en ti Yo quiero un cordón Detrás de ellos De gente de fe Que le creen a Dios Todo el que de fe Agárrese atrás Agárrese Venga Que Dios Va a hacer algo Inusual hoy Estoy diciendo Que Dios Va a hacer algo Inusual Quiero los guerreros De oración Atrás de ellos Quiero la gente De fe Detrás de ellos Forme una cadena De oración Ahora Levante la mano Levante Agarre Dígan que se agarren Agárrese 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 Vamos a hacer Que esta gente La Biblia dice Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Acerca de cualquier cosa Dios lo hará Dije que Dios lo hará Extienda la mano Para acá Usted que hizo la cadena Extiéndala para adelante Pero agarrado Es agarrado De la mano Agárrela Mire lo que Dios Va a hacer ahora Ahora mismo Mira ya el poder Cayó sobre esta mujer Sobre esta mujer Ahora mismo Dios la está sanando Dios te está Operando ahora Mira lo que Dios Mira Déjala tranquila Ahora Ahora Eres sana Lo intercesor Reclamando Eres sana Ahora El poder de Dios Te está operando Eres libre Mírala ahí Lo intercesor Reclamando Diga conmigo Espíritu de enfermedad Suelta 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 Diga ahora Diga padre Crea órganos Crea tejido Ahora Por el nombre De tu hijo Jesucristo Diga gracias Diga gracias padre Por los milagros Que empiezan a suceder Ahora Diga ahora Diga enfermedad Suelta los cuerpos Ahora Diga ahora 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 Hay una columna Para ti nueva Hay una columna Para ti nueva Ahora Ahora Era más Hayan Amar Lo intercesor Reclamando Dios Vere esta mujer Hoy me uno A tu fe Hoy me uno A tu confesión Declaro Que por el poder Del espíritu Hoy tú Quedas sana Era más Hayan Suelta Duda a su mente Incredulidad Suéltala Vas a hacer Lo que no podías Hacer hoy Vas a hacer Lo que no podías Hacer hoy Vas a hacer Lo que no podías Hacer hoy Hoy te vas Sana de aquí Levántala Dos manos Todo espíritu De enfermedad Te suelta Diga conmigo Enfermedad Grita enfermedad Suelta esta mujer Diga suelta Esta mujer Ahora 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 Ahí está Ahora eres libre Eres libre Dije que eres libre Suéltala 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 en el nombre De Jesús Levante la mano Así como la tengo Las dos agarradas Las dos van a ser sanadas Atento con estas dos Profetizo Por el poder De Jesucristo Que hoy Quedan sana De ese azote Quedan sana De ese azote Van a hacer Lo que no podían Hacer Alguien empiece A dar gracias Por este milagro Santo El que no podía Mover la pierna Empiece a moverla Ahora Vamos El que no podía Mover la pierna Empiece a moverla El que no podía Doblarse Empiece a doblarse Ahora Empiece a doblarte Empiece a doblarte En el nombre De Jesús Levanta las manos Mírame Tú crees los milagros Sobre ti hay uno Hoy declaro Todo diagnóstico médico Lo estoy anulando Estoy decretando nulo Todo lo que el médico Te profetizó Todo lo que el médico Habló Que está enfermo En tu cuerpo Por el poder Del espíritu Declaro Sanidad Ahora Ahora Opérala a Dios Ahora Ahí está el poder De Dios Sobre ella Ahora Hay un milagro Sobre esta mujer Toca esta mujer Josefina Quiero lo intercesor Orando por esta Hay una liberación En esta mujer Ahora mismo Toda opresión Todo espíritu De opresión En ella Suéltala 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 Ahora mismo Te liberamos De toda opresión Todo miedo Todo estrés Todo temor Espíritu de temor Suéltala Tú crees en lo milagro Dije crees en lo milagro Tú crees que Dios Te puede sanar Esa pierna Empieza a moverla Sanidad 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 Empieza a alzarla Empieza a alzarla Por el poder De tu palabra Padre Por el poder Huesos 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 Enderecense ahora Toda rotura Sea sellada Sea sellada Ahora 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 Huesos Huesos Sean empatados Ahora Todo lo que se rompió En sus piernas Todo lo que se rompió Ahora mismo Al poder de Dios Estás restaurando Tus huesos Mírame Mírame Tú te atreves a caminar Sin el bastón Seguro No tiene miedo No tiene miedo Porque el poder de Dios Está sobre ti Tú podías caminar Sin el bastón Antes Muy poco Pero hoy vas a caminar bien Yo siento una fe Mírame Mírame Siento el poder de Dios Sobre ti Opera en fe Camina para allá Aquí estás Debemos mover Vuelve y camina Que mientras camina El poder de Dios Te está sanando Alguien alabe a Dios Por él Alguien alaba a Dios Él dice que no podía Caminar sin el bastón Que no podía caminar Muy bien Alguien alabe a Dios Por favor Alguien alaba a Dios Vuelve y camina Varón ven Vuelve y camina Para acá Vuelve y camina Para acá ven Que mientras tú caminas El poder de Dios Te está sanando Ese hueso Te está sanando Ese hueso Te está sanando Ese hueso Te está sanando Cumples promes ¿Dónde están los que alaban A Dios Por él Mírame ¿Cuál es tu nombre? Fernando ¿Tú podías caminar así Antes sin el bastón? No, no Así no Así no No podías caminar así Como caminaste No hay paso No hay bastón Dile bastón a Dios Agarra el bastón Dile a Dios Dile no te necesito No te necesito Voy a caminar sin ti Voy a caminar sin ti Porque no tengo miedo Porque no tengo miedo Y el que cree Y el que cree Verá Verá La gloria La gloria De Dios De Dios Hoy Hoy Yo decido Yo decido Creerle a Dios Creerle a Dios Levante el bastón Y dile gracias Señor Gracias Señor Porque me sanaste Gracias Señor Alguien desgracias por él Alguien desgracias por él Alguien desgracias por él Dije que alguien desgracias a Dios por él Era pasar a vaca Levanta las manos Dile gracias Padre Por sanarme Declaro mi milagro En el nombre de Jesús Mírame Cuando tú viniste aquí ¿Qué tú no podías hacer? Un dolor fuerte Un dolor fuerte Me calambre el cuerpo entero Tú podías caminar antes Podías caminar Pero Con mucho Muy poco Y si yo te digo Que vas a caminar bien Hoy ¿Qué me dices? Amén Lo creo ¿No tienes miedo? No ¿No tienes duda? No O sea que tú le estás creyendo a Dios Amén Pues Dios va a un reza fe Amén Ábremele para allá Ábremele Mira eso Venga acá Venga acá Vuelva para allá Vuelva para allá Y alce más los pies Álzalo Álzalo como que te sientes más libre Álzalo 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 Y si sientes correr Corre también Dije que si sientes Míralo ahí Míralo ahí La que no podía caminar Míralo ahí Corre Corre El poder de Dios El poder de Dios Caminar así Tengo unos cuantos días Con ese dolor Y el cuerpo entero Calambrado Y fiebre Pero hoy te vas a ir libre Amén Viniste de Barahona A buscar tu milagro Amén Muévelo Muéve los pies Muévelo Muévelo Todo es posible Dijo vine de Barahona A buscar mi milagro Y se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva El poder de Dios Está sobre ti Amén Pastor Esta mujer vino con un tumor en el ojo Y cuando usted oró Ella dice Quítale el eco varón al micrófono Quítale el eco aquí Dime ahora Esta mujer vino con un tumor en el ojo Y cuando usted oró Ella dice que el tumor se fue Esa aparición ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Alguien debe de dar gloria a Dios por ella Wow, wow Me dan opero el viernes Pero yo me siento un poquito mejor Yo vengo de Barahona ¿Tú viniste de Barahona también? Sí ¿Ustedes andan juntas? No, yo tengo una hermana aquí Ella me trajo el domingo ¿A usted vino individual? Ajá Me dijo que me iba a traer hoy ¿El tumor tú lo tenías de qué lado? Antes de orar ¿Te dolía eso ahí? Una molestia Una molestia Pero después que oramos ¿Qué pasó? Me siento muy mejor Gracias a Dios Levanta la mano Tú no te vas a sentir mejor Tú te vas a sentir totalmente bien Gracias a Dios Alguien alabe a Dios por ella Padre gracias Porque nunca más Volverá este problema a su cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Con qué tú viniste aquí hoy? Yo vine porque La cintura me duele mucho ¿Pero tú crees en los milagros? ¿Crees en los milagros? Sí, claro que sí ¿Antes tú te podías doblar? No No te podía Me dolía muchísimo Mucho Y si yo te digo que tengo fe De que Dios te puede poner hoy A doblarte sin dolor ¿Tú lo crees? Claro que sí ¿Tú te atreves a doblarte ahora? Claro ¿No tiene miedo? No ¿No tiene duda? No ¿Cuánto creen que Dios Acaba de hacer este milagro? ¿Por cuánto lo creíste? Dóblate Dóblate Sube, sube, sube Dóblate de nuevo Sube Hazlo de nuevo ¿Qué está pasando? ¿Te sientes mejor? Volteate Volteate En el nombre de Jesucristo Dolor suelta En el nombre de Jesucristo Ahora Fuego de Dios Ahora creando Huesos Tendones Hernia desaparezca Deviación en la columna Herabas Ayana Rabash Araba Volteate para acá otra vez Quiero que te vuelvas a bajar ¿Tienes la fe activa? Sí, claro ¿No tiene duda? No Vuelve y bájate Ay papasito Ay papasito Ay papasito Brinca Ven, brinca Ven, brinca Ven, brinca 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 Ese es el Dios que yo predico Ese es el Dios que yo le creo Abrazo Herabas 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 Me siento bien ya Y ahora Me siento bien ya Gracias a Dios Ahora si te sientes bien Sí Hasta Jesús oro dos veces Herabas Herabas Hasta Jesús oro dos veces Alguien alabe a Dios por él Sí, 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 sí Aplaude fuerte a Dios por él Mis rodillas Ella le dio una parálisis Perdió la voz Ella le dio una parálisis Perdió la voz Y ella me llamó Y yo venía a buscar su milagro Que se iba a ir yendo Diciendo gloria a Dios de aquí Porque tiene fe Tú le tienes fe a Dios ¿Tú crees? Suelta su voz Suelta su carganta Ahora Espíritu tartamudo Suéltala En el nombre de Jesús Mírame No tiene miedo Ya cierra la boca Cierra la boca No tienes miedo Di gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora Suéltala Nombre de Jesús De Nazaret Ahora Libre Suelta el espíritu Mudo Suéltale En el nombre de Jesús Anteriormente Ella hablaba Di Jesús 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Alguien de gracia Por ella Hay una persona Que vino con un dolor En una pierna Quiero que la muevas ¿Con qué tú viniste aquí? El estómago y la espalda El estómago y la espalda Con ella termino Extiendan la mano Para acá Los que creen a Dios Padre te pido Que sane su espalda Sana su estómago Toda enfermedad En tu vientre Ahora Por el nombre De Jesús Alguien de gracia A Dios Por este milagro Todo malestar Estomacal Suéltala Suéltala Ahora mismo Nombre de Jesús De Nazaret Quiero la gente Que no conocen A Jesús Bájeme la mano Quiero a alguien Que me diga Pastor Yo quiero a Cristo Antes de seguir orando Quiero hacer esta oración Alguien que me diga Pastor Usted quiere a Jesús Usted lo quiere también Doña Vengan acá Quien más me dice Quien más me dice Pastor Yo quiero a Jesús Antes de Venga Pásenme aquí Pásenme aquí Usted también lo quiere Venga acá Venga acá Vamos a darle un aplauso A Dios por ello Todo el que quiera a Cristo Pase ahora Todo el que quiera a Jesús Pase ahora Levánteme la manita Levanta la manita Barón Levante la mano Vamos a hacer un pacto Levante la mano Diga gracias Señor Dígalo otra vez Gracias Señor Por morir En la cruz del Calvario Para perdón De mis pecados Dígale gracias Por perdonarme Diga hoy Yo te acepto Como Señor Y Salvador De mi vida Diga eso Diga inscribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Y que jamás Sea borrado Diga recibeme Como tu hijo Que hoy Que hoy yo te recibo Como mi Padre Alguien dele Gracias a Dios Por ello De gracia Extiendan la mano Para acá Todos por favor Vamos a orar por ello Padre En el nombre En el nombre de Jesús Te damos gracia Por estas vidas Te pedimos Que las recibas Que las recibe En tu reino Hazlo hombres Y mujeres de fe Que te crean Padre Y que el milagro Que vinieron a buscar Ahora Recíbelo Ahora Ahora Declaro tu milagro Barón Declaro tu milagro Por el nombre De Jesús De Nazaret Dios está sanando Ahora Dios está sanándote Ahora Dije que Dios Está sanándote Ahora Gracias papá Gracias por esta señora Gracias por sanarla Padre Gracias por este milagro Gracias Eres sana mujer Eres sana En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias por este hombre Gracias por sanarlo Papá Gracias Alguien diga Gracias por sanarlo Diga gracias Por sanar este hombre Gracias por sanar Esta joven Levanta las manos Levanta las Dile gracias Señor Gracias por esta vida Padre Las sellos Con tu espíritu Declaro que Propiedad tuya En el nombre De Jesús Cuanto dicen Amén Por ella Quiero que le tomen Los nombres A esas personas Anótenle los nombres Por favor Donde están Los que dan Gracias a Dios Levanten Todas las manos Por favor Levántela Que tiene ella Una tos Que no la deja dormir Oramos por esta niña Y terminamos Extienda la mano Para acá Gracias Padre Por sanar esta niña Hablamos a sus pulmones A sus bronquios Toda tos Todo problema pulmonar Todo asma Toda fiebre Toda gripe Ahora mismo La suelta En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Que pueda dormir bien Para tu gloria Y tu honra Gracias Papá Donde está la joven Que Te estaba buscando Calmen Ven acá Vamos a orar Por esta mujer Cuanto creen Que Dios Puede completar La obra En esta joven Pamela Es tu nombre Pamela Levanta la mano Levanta La iglesia Orando por ella Padre te pedimos Que completes Este milagro Oramos por sus piernas Por sus huesos Todos nervios Ahora mismo Reciban vida Huesos Reciban vida Ahora Tejidos Reciban vida Ahora Ahora Espíritu de parálisis Te ordeno Que sueltes Sus nervios Te ordeno Que sueltes Su pierna Quiero que empieces A mover las piernas Muévelas Y dile gracias Señor Dile gracias Por este milagro Diga hoy Me voy Completamente Sana En el nombre De Jesús Alguien Dele gracias A Dios Por ella Te bendigo Iglesia Levanta la mano Te cubro Con la sangre De Jesús Y declaro Que vas a salir De este lugar Bendecido Prosperado Y en victoria Saluda al que está A tu lado Y dale un abrazo Bendito